Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Continuamos esta semana y llegamos al día jueves y les cuento que se espera buen tiempo sobre amplia franja del territorio nacional, pero algo para destacar va a ser una nueva perturbación que ingresa desde el sur de la región pampeana hacia el área central del país generando abundante nubosidad y no descartamos algunas lluvias intermitentes. Mientras tanto pasamos a la provincia de Córdoba y les cuento que vamos a tener vientos del este aportando humedad, por lo tanto siguen incrementando las temperaturas y recuerden que no descartamos algunas lluvias intermitentes y algunos chaparrones y tormentas de varia intensidad. Mientras tanto la jornada va a comenzar con cielo despejado y con algo de nubosidad con algunas nubecitas que no vienen para nada mal y las temperaturas en la capital cordobesa y el este en Belville van a rondar los 19 grados las mínimas y las máximas estarían alcanzando los 32. Poco cambio de las temperaturas también para Río Cuarto y hacia el sur cordobés donde vamos a tener mínimas de 18 y 19 grados para comenzar la jornada como para salir con algo livianito y en horas de la tarde que sea algo cómodo también ya que las máximas estarían alcanzando los 31 y 32 grados. Para las sierras cordobesas y hacia el noroeste de la provincia en la zona de Cruz del Eje y en Deanfunes también les cuento que las mínimas van a rondar los 19 y las máximas los 30 grados y hacia Río Seco y la zona de San Francisco con máximas un poquito más elevadas que en el resto de la provincia. Las mínimas serían de 19 y de 21 y las máximas tal y como les comentaba estarían alcanzando los 32 y 33. Recuerden que en general los vientos rotan del este y es por eso que la humedad va a seguir en aumento y para los próximos días no descartamos posibles lluvias y chaparrones de varia intensidad. Eso es todo por hoy y estas son las condiciones del tiempo para este jueves 22 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.